hola mis artistas como están aquí pues ya este híjole se llegó la hora no puedo creer que ya tan rápido haya pasado el mes de verdad estoy súper contenta por por estar aquí con ustedes juan antonio saluditos saluditos de y saludos un abrazo y bueno estoy muy contenta de verdad porque porque me dio la oportunidad de estar aquí dándoles la clase me mandaron sus audios este preguntas dudas de todo así que bueno antes que nada pues muchas gracias espero que les haya gustado les haya servido sobre todo y bueno esto va a ser la última clase del curso que con mucho gusto me comprometí a darles mañana sábado es el cuarto zoom que vamos a tener la tercera y la cuarta reunión perdón por zoom les recuerdo mañana sábado a las 11 de la mañana hora de la ciudad de méxico va a ser la cuarta reunión el link como le vamos a hacer para entrar les voy a mandar el le voy a dejar el link como la vez pasada voy a dejar las claves de acceso y voy a hacer la programación en la nochecita les va a llegar la invitación así que ahora si no puede haber excusa libre texto para que no puedan entrar espero que no tengan ningún problema entonces e invitación y el link con el aire y el password ok en mis saludos bueno pues estuvimos viendo lo de mejorar sus canciones ya estaba recibiendo la segunda fase del tema que es para ver las mejoras los resultados así que bueno estoy contestando aunque se termine este curso y ustedes estén empezando a verlo como hay hay algunas personas que tienen unos cuantos días yo les sugiero que por favor vean los vídeos están en mi canal de youtube chanil beatriz vean las clases y me manden sus canciones no importa que ya haya acabado este curso mándenmelo y yo les voy a responder como quieras y entonces a dónde me lo van a mandar a mi correo a mi mail chanil canta arroba gmail punto com sale bueno qué va a pasar chicos pues vamos a seguir yo voy a seguir haciendo actividades de forma gratuita les voy a ir diciendo las próximas actividades que vamos a tener una de las cuales me gustaría pues toda la gente que quiere cantar y que quiere también tener como su audio de de cómo suenan sus pistas y todo pues voy a empezar a hacer diferentes actividades de este tipo así que y obviamente van a seguir las técnicas vocales clases de canto etcétera les recuerdo si alguien de ustedes le interesa seguir con los con el curso voy a estar dando por 10 dólares o 200 pesos al mes clases son dos por semana pero ya es pues obviamente más más detenido más especializado en este curso realmente creo que este curso fue muy completo porque vimos de todo de todo un poco y inclusive no tan básico ya fue como de intermedio avanzado en algunas ocasiones que que les puse ejercicios no pero pues todo era con la idea de que pudiéramos tener un una mejora un avance que se notara rápidamente el cambio ya arlin buenas tardes en ahora las personas que quieran las personas que quieran tener su pista su audio de la canción que mandaron como proyecto final este y lo quieran tener como archivo en su teléfono donde sea entonces con mucho gusto me dicen solamente son 200 pesos o 10 dólares para que yo les haga el trabajo que trabajo es su tema que me manda que me mandarían si para hacer la pista entonces yo voy a hacer la mezcla ecualización y la masterización y les voy a dar un archivo exportado en mp3 y en wav para que ustedes los puedan tener en su teléfono y lo puedan mostrar o hacer lo que quieran ya yo les explicaré más a detalle el que guste me manda un un mensaje aquí al inbox del instagram o por youtube o en mi mail donde ustedes quieran mi mail chanel canta arroba gmail.com juan antonio yo tengo una canción inédita me la podría grabar sí por supuesto que sí este hacemos trabajo de producción musical el que quiera se les puede hacer desde la pista original ya sería cuestión de platicarlo pero todo eso se puede hacer así que bueno pues vamos a darle a la última clase les recuerdo a los que vienen llegando mañana es el zoom es la cuarta reunión así que los espero mañana ok bueno ya di los anuncios vamos a empezar con la clase ahora sí así que vamos a empezar con tres ejercicios de respiración sale así que inhalas sostienes y exhalas una vez más inhalas sostienes y exhalas ok cristel chanel yo no puedo mandarte mi vídeo por tu correo como te lo podré enviar este papapapa si tu vídeo es muy muy pesado te recomiendo que me lo mandes por wii transfer w e transfer transfer de puntocom ahí pones el archivo y ahí se va a subir creo que tiene estas dos gigas para qué para que éste pueda pueda procesarlo sale ahí lo espero ok vamos a comenzar este cabecita a un lado 2 3 4 y 5 para el otro lado 1 2 3 4 y 5 ok para arriba 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y ahora diciendo no 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 ok hombros para atrás 1 2 3 4 y 5 para adelante 1 2 3 4 y 5 muy bien ahora nos estiramos nos estiramos que sientan rico que se estresen exactamente ok bien estamos listos para comenzar ya lo saben vamos a hacer con la letra m si acuérdate que el paladar debe estar como como si fuera una cuevita si ok entonces comenzamos en 3 2 1 y otra vez subimos otra vez subimos subimos otra vez subimos subimos otra vez subimos subimos otra vez subimos 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 Bajamos, otra vez, bajamos, 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 otra vez, bajamos, otra vez, bajamos, bajamos, ok, muy bien, excelente, vamos a pasar con el siguiente ejercicio, ok, vamos a hacer, aquí ya tengo preparado mi pianito, vamos a hacer el ejercicio de el rango vocal, sale, vamos a tratar de ampliar nuestro rango, les recuerdo, para los varones, cuando lleguemos a la zona de agudos, pues, no van a poder darlo, no se preocupen, no importa, no pasa nada, no está dentro de sus registros. Para las mujeres, cuando hagamos al contrario, el rango o tratar de hacer la amplitud hacia los graves, habrá tonos que ya no los vamos a poder dar, así que no se preocupen, sale, no traten de dar un tono que no, simplemente no lo podemos dar, porque nos vamos a lastimar, sale. Bien, entonces, vamos a comenzar aquí. Bien, entonces comenzamos con... Subimos... Regresamos... Subimos... Regresamos... Subimos... Ok, regresamos... Subimos... Subimos... Ahí yo ya estoy empleando voz de cabeza... Ay, se me salió, a ver... Ahí vamos de regreso... Ok... Ok, regresamos al tono fundamental... Agresamos... Agresamos... Agresa... Agresa... Van... Agresa... V. Web... Bajando. Regresamos. Regresamos. Vamos a subir. Regresamos. Mamá. 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 Ok, pues bueno, terminamos con este ejercicio para ampliar nuestro rango vocal hacia los agudos. Ahora vamos a hacerlo hacia los graves, ¿sale? Entonces vamos a comenzar en este tono. Les recuerdo, para los varones, ustedes sí lo van a poder llegar. Mujeres, no lo vamos a poder hacer todo, así que no se preocupen. Mamá. Mamá. Vamos para abajo. Mamá. Mamá. Regresamos. Mamá. 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 Ok, bajamos. Mamá. Para mujeres, esto ya no lo vamos a poder dar. Varones, síganlo haciendo. Mamá. 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 Varones, regresamos, ma, varones, regresamos, ma, ok. Ok, nos quedamos acá, apenas si se oye, regresamos, ma, ma, ok. Ok, muy bien, acabamos con este ejercicio, excelente. Este, muy bien, entonces, con este ejercicio que estamos haciendo, estamos abriendo nuestro rango vocal, de eso se trata, ¿sale? Vamos a hacer el ejercicio de vibrato, ¿sí? Los cuatro niveles, ¿sale? Bueno, vamos a dejar el nivel uno porque está muy, muy fácil. Nos vamos a ir desde... Son dos veces el mismo tono y subimos, ¿sale? Entonces comenzamos en... Tres, dos, uno y... Bajamos... Vamos. Ma, ma, ma... Ma, ma, ma... Ok, muy bien, recordando, ¿qué es el vibrato? Es un conjunto de ciclos que están haciendo melismas. Los melismas es que das un tono fundamental, bajas o subes un semitono, o sea, un medio tono, y regresas nuevamente al tono fundamental, ¿sí? El vibrato quiere decir que estás haciendo eso, pero repetidas veces. Ok, entonces, si tú apenas estás empezando a desarrollar tu vibrato, estos son los ejercicios que tienes que hacer, ¿sale? Bien, Mabel, no te preocupes, nos vemos mañana, ¿sale? No hay cuidado. Bien, vamos a continuar con el nivel 3 que vimos ayer, y es hacer lo mismo, pero ya con varios ciclos, en el mismo tiempo, si no estamos aumentando la velocidad. Entonces vamos a hacer... Ok, entonces comenzamos. 3, 2, 1, y... Má, 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 Bajamos. Ma, 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 ma. Ok, acabamos con este ejercicio. Ok, a ver, Cristel. Hola, Chanel. Tengo duda cómo debe uno de tener la lengua porque de repente siento que la levanto, pero no sé. Sí. En las primeras clases les comenté que la lengua también tiene una participación muy importante porque si tú pones la lengua o la andas moviendo o no la dejas fija en un lugar, lo que va a pasar es de que te vas a desconcentrar, se te va, o sea, te vas a, inclusive se te puede acabar más rápido el aire en el sentido de que estás como pajareando, no sabes bien, tener el control, sí, entonces tu lengua debes de tratar de fijarla. Si vas a hacer esto, yo a veces lo que hago es que detengo mi lengua con los dientes para evitar que se me ande moviendo la lengua por todos lados. Entonces, es como un candado, por así decirlo. Le pongo ese candado, ese tope. Sí, aunque realmente tu lengua debe estar relajada, sí, pero si necesitas, digamos, como controlarla, te sugiero que hagas eso. La pones como tope en tus dientes, sí, como un muro para evitar que se te ande moviendo la lengua por todos lados. Ok, bueno, vamos a pasar al nivel 3, sí, conforme lo que vimos ayer. No, hicimos el nivel 2 e hicimos el nivel 3, vamos a pasar al nivel 4, ¿ok? De acuerdo a lo que vimos ayer, el nivel 4 es hacer lo mismo el ma, pero ya más rápido, o sea, ya estamos aumentando la velocidad. Entonces, vamos a hacer ma, 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 ¿sale? Entonces, vamos a comenzar en 3, 2, 1 y... Bajamos Ma, 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 ma Ok, excelente chicos. Váyanme comentando por favor ahí cómo les está yendo, si está complicado, si lo están pudiendo hacer. Vamos a hacer el quinto nivel que es el más difícil y que ya es, digamos, lo que se hace normalmente ya cuando estás cantando. Recuerda que tu diafragma debe de estar como durito, como esa sensación, ¿sale? Entonces vamos a empezar aquí en... Ok, entonces comenzamos en... 3, 2, 1 y... Bajamos. Má, 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 má... 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 Miguel Chávez, Jiménez, sí estoy progresando notablemente, excelente, qué bueno, me da muchísimo gusto. Yarlín, bien. Erick, nada, saluditos. Karina, ¿todo bien? Súper, qué bueno, qué bueno. Bien, mientras me van poniendo sus comentarios, excelente, Karita, muy bien. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, ¿ok? Que es de matiz. Ok, Cristel, pero el hacer el vibrato es hacerlo con la garganta. Bien, te estás apoyando con el diafragma para tener ese empuje, ¿sí? Entonces, pero sí lo estás generando. Sí lo generas con tu garganta, pero también el diafragma cumple una parte muy importante porque es el apoyo, ¿ok? Emi, ya va mejorando, excelente. Sí, aquí la verdad es que estoy poniendo los ejercicios así de todos los niveles y de esa forma pues se van a forzar un poquito y les va a empezar a salir, ¿sale? Así que sigan haciendo los ejercicios. Bien, vamos a dar, a hacer el ejercicio de los matices, ¿ok? Pero ya vamos a emplear palabras. Acuérdense, ¿cómo es la voz de cabeza, vale? Ok, eso es para que llegues a voz de cabeza. Bien, ¿cómo hacemos el matiz? Acuérdense que estuvimos haciendo ejercicios de mamá, 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 mamá. O sea, estamos haciendo el mismo tono, pero con diferente intensidad, ¿ok? Entonces, esos pasajes deben de ser notorios y si le pones además feeling, sentimiento, se va a oír hermoso. Entonces, vamos a hacer la palabra como lo hicimos ayer, quisiera. Vamos a darlo primero bien matizadito, bien suave. Quisiera. Y luego con potencia. Quisiera. Entonces, el ejercicio es. Quisiera. 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 Acuérdate que tu paladar debe de estar como la cuevita que hemos estado haciendo, sobre todo en el calentamiento, ¿sí? Esa es la sensación, eso es lo que debes de hacer, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con el quisiera. 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 ¿Ok? Comenzamos en... Tres. Dos. Uno. Y... Quisiera. 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 Bajamos, quisiera, 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 quisiera. Ok, ¿cómo les fue? A ver, aquí tengo mi iPad. Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Vamos a pasar con un poquito de voz de cabeza, recordando qué es la voz de cabeza. Acuérdense, cantar son sensaciones, entonces tú debes de tener, visualizar que tu voz sube, sube a esta parte, sube a la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos empleando el registro de voz de cabeza, es para dar agudos sin lastimarnos la garganta, ¿ok? Entonces, para identificarla, recuerda, vas a hacer como si fuera una ambulancia. Al momento de tú hacerlo, vas a empezar a sentir vibración. Entonces, esa sensación que tienes es la que debes de tratar de replicar, pero de forma consciente. Ok, entonces vamos a hacer, es el... Ok, entonces, vamos a comenzar en dos veces y subimos otro tono. Acuérdense. Uuuu. ¿Ok? Entonces, tres, dos, uno y... Uuuu. Uuuu. Subimos. Uuuu. 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 Bajamos. Uuuu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uhhh! ¡Excelente! Muy bien, a ver chicos, pónganme por favor sus comentarios, a ver cómo vamos. Pónganme sus comentarios, por favor. Chicos, les recuerdo, mañana nos vamos a ver vía Zoom a las 11 de la mañana. Voy a dejarles el link aquí en mi perfil de Instagram, ¿sí? Para que lo busquen. Voy a dejar también el ID y el password para que no haya de que no tuvieron nada y que ojalá en esta cuarta reunión todos los que gusten se puedan conectar y nadie se quede fuera. Chicos, de verdad me siento muy complacida de que hayan estado en este curso. Les comentaba, vamos a seguir haciendo actividades. No va a ser este el último. Voy a estar en contacto con ustedes. Ustedes me han mandado sus canciones, sus mails, sus nombres, todo así que tengo todo para estarlos invitando. Y si ustedes gustan, pues, ser parte, formar parte de las nuevas actividades que voy a estar empleando. Bueno, les recuerdo también, se les va a hacer llegar su diploma también con mucho gusto. Mándenme sus canciones para ver la evolución y yo les voy a decir, pues, cuál fue, si hubo una mejora, cuáles son los puntos positivos. ¿Qué otra cosa? La gente que quiera seguir con las clases, voy a estar impartiendo por una suscripción de 10 dólares al mes, que son 200 pesos. Son dos clases a la semana, pero ya son muy enfocados, ¿sí? Porque este curso tuvo de todo en una sola clase. Entonces, la idea era, pues, abarcar varios ejercicios, ¿no? Pero ya en las clases de la suscripción, pues, sí voy más detalladamente para, obviamente, ir perfeccionando, ¿sí? Así que el que guste está invitado. Solamente mándenme un inbox, un mail y me dicen yo quiero participar y con mucho gusto les digo cómo se va a realizar. La gente que quiera, este, tener sus canciones grabadas para traerlo en su celular y enseñárselo a sus amistades o bien escucharse a sí mismo. Les comento también, yo hago mezcla, ecualización, masterización. Entonces, el que guste, solamente por 10 dólares, yo les voy a hacer su audio track para que lo traigan, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a hacer? Su tema, que me lo mandarían, yo les diría cómo, ¿sí? Se los voy a hacer en una pista, se los voy a mezclar, ecualizar, masterizar. Y se los voy a dar una exportación del tipo MP3 y WAP para que lo traigan ustedes y los puedan reproducir, escucharse y de todo. Y, bueno, pues, se diviertan. Chicos, estoy muy contenta. Mañana, por favor, los que gusten, los espero a las 11 de la mañana, hora de México. A ver, aquí me están mandando, vale, bien, Zulema, gracias, profe, Miguel, Chávez, creo que todo va mejor, qué bueno. David, Groh, muchas gracias, igualmente, David, Emi, todo bien, Yarlene, nosotros más porque nos ha ayudado mucho. Muchas gracias, Yarlene, Juan Antonio. Y para seguir con las clases, yo, Miguel Chávez, yo me apunto, Karina, profe, gracias, besos. Los que gusten, por favor, nada más mándenme un inbox aquí a Instagram o bien en YouTube o en mi correo, chanelcanta.gmail.com. Yo voy a seguir con ustedes como quiera, les voy a estar subiendo videos. Así que, por favor, si no se han agregado a mi canal de YouTube, denle clic, suscríbanse, denle clic a la campanita. Búsquenme en el YouTube, Chanil Beatriz, ahí estoy. Ahí están todas las clases para que ustedes también, si quieren seguir practicando, lo hagan. Pero eso no es un adiós. Voy a seguir teniendo más actividades. Espero contar con ustedes, con su presencia. Bueno, amigos, pues, me va a esta cosita irme, pero me tengo que ir. Les mando muchos besos. Nos vemos mañana y seguimos en contacto. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Chao.